Ahí está. Que la disfruten, chicos. Uf, gracias. Y nada más esto. Hermosos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que le estén pasando. Ya saben, como siempre, Superbomba 2021. Y pues seguimos haciendo videos, ya lo saben. El día de hoy, pues me estuve saliendo estas imágenes. Les voy a poner aquí todas estas fotos. Me han estado saliendo. La verdad es que una locura. Porque me llamaba mucho la atención visitar este lugar. Abrió una sucursal en un lugar más cerca para mí. Y yo dije, pues vamos a visitarlo. Vamos a darle una vuelta y vamos a conocerlo. Hay muchas cosas que no tenemos idea de qué están pasando. Pero en las redes sociales, pues medio te enteras. De que son como donas gourmet, que son donas diferentes. No es la dona típica, vamos a poner tipo Krispy Kreme. Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. Hay de eso, pero también al parecer hay otras cosas. Y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Están listos para visitar este lugar. Listos o no, allá vamos. Abróchense, ya saben. Su cinturoncito. Y a con payanme. Bueno, vendemos donas orgánicas, artesanales y de chef. Somos el primer restaurante de México de donas. Nuestra primera sede está en la colonia Roma y tenemos 68 sabores. Aquí apenas tenemos 30, pero poco a poco estamos metiendo más y más y más. Por lo mismo que es muy pequeño el lugar, estamos metiendo poco a poco, viendo los gustos de los comensales. Las donas son de 13 a 15 centímetros aproximadamente. Son bastante grandes. Todas son del mismo tamaño. Solo cambia relleno, glaseado y decoración. Tenemos dulces, frutales, tenemos saladas, una combinación, por ejemplo, la de maple con tocino. O sea, tenemos varias opciones para lo que ustedes gusten. Y tenemos las clásicas de toda la vida, azúcar, chocolate, fresa. Pero sí, siempre les recomendamos que prueben algo nuevo, algo diferente y lo que estamos manejando ahorita. Oye, ¿quién hace las donas? Las donas las hace nuestra chef. Todo es del día. Nos encargamos de que todo, tanto rellenos, glaseados, donas, todo sea del día. Variedad de bebidas. Igual, de la misma forma aquí apenas tenemos poquitas, vamos metiendo poco a poco. Tenemos clásicas que pueden venir de vainilla, chocolate, fresa. Tenemos Oreo, galleta María, Kit Kat. O sea, también en las clásicas tratamos de variarle. Tenemos las Monsters, que vienen como con mucha decoración arriba y son más grandes. Y las Pop, que son las que tiene crema batida, paleta, bola de helado y crema batida otra vez. Y así viene. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Gracias, Dani. Nos vemos. Nos vemos. Vieron algunas cosas. La verdad es que eso va a ser parte de lo que vamos a probar. Bueno, empezamos aquí con las clásicas. Vamos a ver el menú. Ok, se ven bastante ricas. La parte de los cafés. Estas que son las especialidades. Esta de Nutella se ve bastante buena. ¿Qué onda con esta de Ferrero? Mira nada más. Bam. Hay otras especialidades. Que son estas. También se ven ricas. Esta se ve rellena, ¿no? Acá los precios, pues todos van entre $85, $90 pesos. Estas, bueno. Estas las Most Famous. Uf, qué rico. También están estas. Se ven buenas. Esta verde se me antoja. Pero, ¿qué tal estas? Muy bueno. Esta es otra experiencia. Esta también se ve buenísima. Se me antoja. Es un buen... Una buena decisión. Esta también. Y bueno, las malteadas. Que ya nos habían platicado de ellas. Vean esta genialidad. Tenemos que pedir una de estas también. Yo creo que hay que pegarle a la de KitKat. Claro que sí. Me encanta el KitKat. Pues ahora vamos a ver el lugar. Eso. Este es el lugar. Se ve extremadamente padre. Para que te tomes la foto. Te hice una vuelta. Vamos a pedir y vamos a ver qué tal. Llegó el momento de vivir la experiencia. Gracias. No hay nada más eso. ¿Te disfrutaste? Gracias. Llegó la malteada. Pero vamos a esperar a que lleguen las malteadas. Ya vienen llegando. Pedimos las tres. A ver el jambo. Por Dios. Chico Rabbit. Y creme brulee. Creme. Creme brulee. Que va a ser una locura. Vamos a... Nos explicas un poquito qué va a pasar. Con esta de creme brulee se va a caramelizar el azúcar. Y posteriormente se va a flamear con un toque de whisky. Vamos a comenzar. Se ve buenísimo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás flameando el azúcar mascabado? Uy, se ve delicioso eso. Ahorita nos vamos a una quemada, ¿no? Y vamos a proceder al flameado. Ahí viene el flameado. Ahí está este. Se la disfruten, chicos. Uf, gracias. Y nada más esto. Y ya se fue el flameado, pero se queda todo el azúcar caramelizada. Qué locura. Parece una carita. Ahí están. Ahí están las tres. Quitamos. Voy a quitar el cubrebocas. Y vamos a empezar con la malteada. Oigan, elegimos esta. Porque vean nada más esta belleza. Qué monstruo. No sé ni cómo lo voy a pegar. Pero lo vamos a pegar primero con la... Pues para probarlo, ¿no? Si llegó. Ahí estoy. Está muy buena. Tiene ese toquercito a chocolate. Creo que se lleva bastante bien con todo lo que trae, ¿no? Se ve como una bomba, pero no, no lo ves tanto. Chocolate. Está del uno, ¿eh? Buenísima. Buena elección, ¿no? Ya vimos toda la cantidad de malteadas que hay. Creo que esta fue una muy buena opción. Vamos a probar esta. Esta que está aquí. Esta fue la que elegimos. Oigan, quiero que vean el tamaño de la dona. Y estas especias, ¿no? Ahí te dice. Es una adonita salada. Rellena de queso cheddar. Bien redecorada con una mantequilla hecha por aquí el chef y tocina. Vean qué locura, ¿eh? Voy a pegar. Vean nada más. Qué locura. Está rellena así de queso. Listo. Oye, hemos probado donas de tocino, pero ¿queso, tocino? No. Buenísima. Buenísima. Y la porción, me imaginaba que iba a ser una dona chiquitita. De hecho, cuando iniciamos el video, estaba preguntando si el tamaño de la dona era muy parecido a como esta dona. ¿Qué es peculín? Y ya vino el tamaño de la dona. Es una locura. Vamos a ponerla aquí. Vean nada más. Aquí está esta que es la Checo Rabbit Donut. Vean nada más el tamaño de la dona. Está rellena de café. Bueno, un glaseado de un cremoso inglés de café. Y tiene esta decoración de Kroble, del conejito de Turín. Esta galletita de chocolate. Acaba la presentación. Esta debe ser consentida, ¿no? Consentida del lugar al 100%. Uy. Ve nada más. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo se derrama el cremoso este de café? ¡Qué rico! Oye, la verdad es que creo que difícilmente vas a encontrar un lugar de donas como este. Es una locura. Vamos a pegarle. Pero pégale aquí, tato. Ve esto. Una, dos. Ahora lo sé. Yo vas a pensar que está súper dulce, pero no lo es. Es perfecto. Es un toste delicioso. Exquisito. Estoy soñado. Las dos me han gustado. Tal vez más la de quesito con tocino, porque al final son de las cosas como dulces y saladas que te vuelan la cabeza. Vamos a probar la última, que es esta. Y vamos a darle. Ya vieron, es creme brulee. Y está decorada con frutos. Vamos a pegarle. La voy a cortar justo donde está el creme. Ay, pensé que iba a estar duro. Y mira. Visto. Como si es así. ¿Sabes cómo es? Como si fuera, este, tal vez como estas donas rellenas de crema pastelera, se me figuró. Visto. Oye, pero ahora hace falta aquí como una mora, ¿no? Que le peguemos ahí. Ahí está. A pegarle. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Estoy tomando frutas. Qué gracioso. Esto es sin duda como esos postres que te vuelan la cabeza. Nunca había probado así. Esto de adentro es una cremita, nada dulce, con el sabor a licor. Esto caramelizado, que se queda como crunchy en la boca. Una locura. La fruta. No manches. Yo voy a hacer de las mejores donas que probamos. Qué tal. Ahí está. ¿Visto? ¿Visto? Esta locura. Creo que ha sido de las donas más ricas que hemos probado. Y que la verdad es que la vuelan, ¿eh? Y es una verdadera locura. Me encanta la textura, el sabor. La dona está súper suavecita. Nada que ver con el tipo de dona de repente dura o así. Ven, ¿no es esto? Vamos a pegarle acá a segunda toma. Buenísima. Buenísima. Estoy vuelto, loco. Vamos a matarlas, ¿no? Ya salimos de este lugar. Una locura. La verdad es que agradecer el servicio que nos atendió. Nos atendió una chica. El chef nos dio ahí explicación bastante buena. No me esperaba todas las cosas, todas estas sorpresas que nos encontramos. De entrada la malteada, el monstruo de malteada. El helado, delicioso, no dulce. Es un helado que la verdad hace pasar un buen momento. Obviamente pues la paleta es una locura. Y caca, súper rica. Las donas. Oye, hablar de la dona de queso con tocino. Bueno, nunca había probado una dona de queso con tocino. La verdad es que hemos probado donas de tocino. Como el video que hicimos en The Secret Donuts Usain. Y hemos probado otras donas en otros lugares. Pero, qué locura. Me gusta cómo se derrite esa balance. No es realmente una dona que te sepa pesada. Es una locura. Luego la dona que probamos de chocolate turín con café por dentro. Vieron cómo se derrite la parte cremosa. Es una locura. La verdad es que es un 10. Y la otra dona, la de Baileys, y caramelizada con creme borulé. Bueno, o sea, creo que nunca había probado un postre así. Le hemos pasado bastante bien. Me gustó muchísimo. Ahí déjenos en los comentarios qué les pareció. Si quieren que probemos otras donas. Porque tienen una variedad de 60 donas. En esta sucursal hay 30. Pero hay 60 variedades, ¿no? Y hay una limitada, que es esta. Que vamos a poner ahí. Que al día de hoy, a la fecha de hoy, va a estar unas semanas. Y pues también es importante preguntar eso, ¿no? La parte de las promociones. Es todo. Espero que les haya gustado este video. Que le hayan pasado igual de increíble como nosotros. Hermosuro. Los quiero muchísimo. Les doy un súper beso. Cuídense mucho. No olviden acá, ya saben, suscribirse a las redes sociales. Instagram, seguirnos en TikTok, como siempre. Y pues, ¿qué más? ¿Qué nos falta? Más que mandarles un abrazo virtual. Cuídense mucho. Usan cubrebocas. Y nos vemos en un video más. Adiós. ¡Auch!